Música ¿Que viene el búho? Me encanta el dinosaurio Música 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 Estábamos acá sentados tomando, charlando acá en la oscuridad y aparece la bico y dice ¿Usted se da cuenta que hay un búho ahí? Música Para, para, nos estás re contra, mirando Esito, vamos a ver Mueros y te atacas Me puedes pegar el campo hoy Me la brinda Música Déjame saludar al vlog Hola vlog Ay, no, para Hola vlog A ver, presta Vlog, esto es sobrenatural Hace un zoom ¿Puedo arriesgar la cámara para acá abajo? Está, ahí está ¡La cámara no te viene! ¡No! ¡Ay, casi me voy a morir! ¡Volvido! Hola, Vlog ¡Te muevas! Hola, Vlog Bueno, Vlog ¿Cómo se dice? ¿Estás por preparar? Bien ¿Cómo hacemos las cosas acá? A ver ¿Vinito? Sí Y después de un tiempo X que lo cogemos en la mente ¿Shots? Dos shots, sí Esto ha estado previamente ubicado en el freezer ¿Para qué? No sabemos para qué Para que nos refleje más la garganta Sí ¿El mensaje? Vlog Vlog Bueno, dale Vlog ¿Para la garganta? Ah, salud, Vlog ¿Ya están en el Congreso? ¡Salud! Bueno, la calle es la primera de la de la amiga La señora Harry ¡Hola! Desde la de abajo al fondo Todo her... Bueno, ya dentro... Bueno, dentro... Salud, Vlog Sí, capaz de que vayan a ver Pero... tú así, así Hola vlog Hola vlog, estamos vlog estamos acá estamos saliendo de party tonight ¿a quién la vicky para el vlog? la vicky para el vlog hola vlog bueno vlog, estamos yendo a una fiesta estamos yendo a una fiesta Eso es lo único que vamos a ver Ella nos va musicalizando la caminata Hola vlog Mi mamá es vlog Una calle me separa Del amor que se envió De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de esta No mi porca de esta Estamos por entrar ahora al salón bailable No, uno de los salones bailables al que venimos Bueno, tienen que decir hola vlog Hola vlog Hola vlog Hola vlog Hola vlog Algo Hola vlog, yo lo dije 15 No 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 ¡Me la mejor! Hola vlog, estamos observando cosas aquí en Australia que son como nuevas ¿Eso es normal para ti? No, no Pero por acá vamos a comenzar un trekking que ya lo vamos a ver dónde se empieza Vamos a mostrar todo lo que hacemos ahora Nos dijeron que hay animales muy heavy Tenemos acá todo un equipo, no vamos vestidos así, ¿no? Totalmente Tenemos un equipo de buceo, todo lo que... Todo preparado De nada De nada, claro Bueno, después de una caminata de unos 15 minutos, aproximadamente 10 Por la ruta hemos llegado a la entrada del camping Acá las chicas podemos ver, todos los campings tienen estos carteles Hola, Blog Que te explican un poco qué es lo que hay Y acá las chicas lo están chequeando La entrada Así que, bueno, no Estamos cada vez más cerca de comenzar esta aventura que estamos por hacer Acá estamos Ah, bien Después descansamos, qué sé yo, comemos Y podemos juntar energías para después ir hasta el mirador acá Y volvemos Y de ahí vamos nadando por toda esta parte Exacto Hasta aquí Y volvemos, caminata Hasta esa península Me parece un buen plan Sí Me parece un buen plan Perfecto Y bueno, ¿y la guía lo tiene todo claro? Sí Perfecto, Lín Podemos arrancar Podemos arrancar Síganme la cámara Por favor No me parás, falta la guía Nada de perros No puedes venir montado Ay, no se puede... Ay, ay, habrá que dejar el caballo Los caballos los dejamos ahí Sí Porque no ¿Lo ataste? Ok Sí, los atea los caballos Bueno Ah, mira, hay cámaras Los atea los caballos Hay cámaras, así que la orgía que queríamos hacer me parece que la vamos a tener que dejar de lado Ah, tampoco Cancélale Sí Bueno, acá... Ay Acá hay que tener cuidado con las criaturas que uno se puede encontrar ¿Esto es? Es safari Ay, ahí veía un pavo Es como en Tucumán que vos te cruzas la gente en los senderos y le vas diciendo hola Hola, sí o no No, no los saludamos a ellos No Pero bueno Veremos si nos aparece un tigre de bengala por acá Ahí hay uno Aquí ¿Ves? Por ejemplo, acá nos podemos encontrar con este tipo de carteles que te cuentan cosas Que bueno, si alguien quiere pausar el video para ver, pues nosotros no Totalmente Aquí, enroscaditos Por favor, la cámara Bueno, acá Agos ha encontrado... ¿Qué onda nos Agos que has encontrado? Es un árbol protegido por otro árbol ¿Ah, esto es lo que decía ahí? Sí Miramos Lo que estaba en el cartel Otras, otras personas dicen que esto es una pitón que se enredó acá y se secó con el sol Y se secó, claro También Bien Síganme la cámara, estamos acá... ¿Se puede apreciar muy bien el tipo en grande? Sí, se aprecia Perfecto La inmensidad La inmensidad La inmensidad Se respira acá, Bloch Un aire tan puro Que... Es como si nunca en nuestra vida hubiésemos comido un cigarro y eso Bueno Los pulmones Los pulmones Así que Pilar Molina, si estás viendo esto, Agustina Divi, Lucía Mamara y toda esa gente Tienen que venir el CREP El CREP El CREP El CREP podría ser un... Esto podría ser una sede del CREP Claro, un lugar de retiro espiritual para la gente del CREP Este árbol... Woo Wow Llegamos, Bloch Bueno Bloch, bienvenidos acá Ay qué hermoso Llegamos al paraíso, dicen algunos ¿No? El HAVEN'T Ahí está saliendo la guía turística Hola Bloch Bueno Agus, contanos si querés compartir algo de la experiencia Ha sido increíble caminar con ustedes en este camino tan largo Por favor Apreciemos Apreciemos Por favor Acercá Que esto se vea bien Se aprecie Oh Bloch Son corales Miren Bloch También quiero destacar el valor de la persona que está tirada en esto tomando sol Las texturas Las texturas Las texturas de esto ¿Querés compartir la tuya? Wow Miren Bloch Ay mira boludo Real tiene como unos Sí Son corales Esto lo vamos a hacer medalla Medalla Se lo va a ganar la persona que más interactúe con el Bloch Totalmente Después vamos a hacer un par de preguntas y respuestas sobre el Bloch Y el que conteste la mayor cantidad de preguntas Se gana una piedra de arrecife de White Heaven Hecha a collar Hecha a collar White Heaven no De... Coral Sea De las Whitsundays Bueno Parece que a ella el LSD ya le pegó Así que la vamos a dejar ahí toqueteando Los caraconcitos Sí Sigue ampliando El solar de la cabeza Miren Bloch Ni idea Me da Ay no me da un poco de asco ¿Has visto esa enfermedad que es cuando te da mucho asco los círculos? La tripofobia Esa Eso creo que esto parece Y Bloch Lo que hay acá Estas piedras tienen Yo casi me voy a la vereda Casi me caigo Están llenas de como un musgo verde No sé si me filma la cámara ¿Ven? Claro Así que bueno Bloch Seguí intentando Capaz que terminamos con un blooper muy gracioso Podría ser, vamos a ver Bueno Bloch Nos dirigimos ahora a The Big Lookout The Big Lookout Que es un lugar para... Para ver más alto Me dan como un poco de asco Bloch Pideme la cámara Hemos llegado Hemos llegado Ah bueno Es como un balconcito Un par de asco Hola 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 Amazito Bueno Amazito Pensamientos Amazito Amazito No, no, no. Hemos dejado la jungla detrás y hemos vuelto a la playa. No, 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 no. Esto es un anillo que me hizo el mar, el océano, para mí. Les muestro. Puede ir en este dedo también. Y esta es una L que encontré para... Tremendo. ...quien filma. Bueno, acá hemos hecho unos hallazgos. ¿Agua para qué? Están... De todo esto son... Bueno, esto es un caracol. Acá hay como un arrecife más grande de no sé dónde. Y creemos que todas estas piedritas son de alguna corriente que trae el arrecife hasta aquí. Porque está lejos, no está para acá. La gran barrera de coral. La gran barrera de coral. ¿Ves que la guía para algo vino? Total. Para tirar esos comentarios. Pero no los está... ¿Este es un cactus marino? Es un cactus marino. Bien, el cactus marino. Este... Es como... Bueno. Tiene... Como que me está doliendo un poco el culo. Muy loco. Bueno. ¡Qué herida! Esto va para la bolsa. Ah, tengo acá un buen par que junté. Así que... Vamos. Voy a hacer un... Voy a hacer un review más tarde. Sobre todas las conchas que junté. Bueno, vlog. Hola, vlog. Hemos comenzado la... Hola, vlog. El descenso, vlog. Ahora comienza... La vuelta. Hola, vlog. Hola, vlog. Bueno, vlog. La situación es... Estamos caminando. No tenemos plata para volver en Bondi porque se pagan efectivos. Estamos con... Solo por eso. Solo por eso. Solo por eso. Y... Bueno. Queremos hacer dedo. Los chicos estuvieron practicando su cara de dedo. Ahí. Bien. ¿Podés hacer la tuya? Y bueno, por eso justamente pensamos que nadie nos va a parar. Por lo que ellos acaban de demostrar. No soy una garrucha. Acá la gente choca. Si te das cuenta, puedes ver que ese palo está completamente caído. Y este está como medio abollado, pero torcido. O sea, vos decís que hay un inicio de choque fuerte. Sí, choque fuerte. Completamente. Y el que viene aquí. Y nosotros estamos... No viene nada. Todo bien. Hola, vlog. Bueno, vlog. No, no hay muchas cosas para contar, excepto que estamos volviendo. Y que, bueno, esperemos llegar. Sí, y que no tenemos plata para dar de este día todo lo que ya... ¡Chau, vlog! ¡Chau, vlog! No, no hay muchas cosas para contar. ¡Ah! Cristiano, estamos pensando en vos. ¡Me callamos! Hola, vlog. Hola, vlog. Acro. Bueno. Acá, recién salimos de trabajar. Y nos estamos yendo al súper. Al súper porque nos quedó cortina de... De alimento. De alimento, de sustrato. De plata. De plata también. Pero bueno. Hemos decidido no volver al súper hasta que no... Hasta que no nos comamos todo lo que hay en la casa. Pero bueno. Para comernos todo lo que hay en la casa, primero necesitamos cosas como queso y cosas así. Así que, bueno, nada. Estamos... Estamos rumbo hoy. Sí, vlog. Quiero que vean el camión de basura, como es acá. Es un colectivo el vlog. Es increíble. Ustedes tienen que ver cómo va la gente adentro. Zarpado. Bueno. Como diría una amiga nuestra que apareció en el vlog, Agustina. Amazing. Bueno, contanos. Bueno, nada. Nos trajimos prestado unos helados de trabajo. Como hay una heladera ahí donde ponen la comida que se encuentra. Claro. Nosotros hemos tanteado que esa comida está ahí hace más de un mes. O sea, probablemente esté vencida. Pero bueno, vlog. Son tiempos duros. Son tiempos duros. Así que nos probamos un par de helados. Nada. Nada de eso. Bueno. Adiós. Bye, vlog. Acá está el súper. Hola, vlog. Estamos volviendo al súper. Pero estamos haciendo el camino alternativo que tenemos nosotros. Que es el sendero que pasa por detrás de nuestra casa. Por supuesto, nuestra casa todavía no está ni cerca. Pero bueno. Este sendero te lleva a una cascada. Que ya hemos ido la vez pasada. Pero hemos ido desde la casa. Que hay como un barranco ahí. Con mucho valor uno lo cruza. Lo baja. Y bueno. Y este río se llama Early Creek. Y bueno. Y acá empieza el sendero. Y por ahí hay un par de casas. No puedo señalar porque tengo las manos ocupadas. Pero bueno. Ahí se las empieza a ver. Eso es como... Digamos que el patio trasero de una casa. Y todas esas casas tienen... Todas esas casas tienen la entrada al nivel de la tierra. Y después del resto de la casa está toda flotando. Este trekking a nosotros nos ahorra la trepada de la casa. Nuestra casa. Para llegar al departamento. No. Tiene una subida que es muy corta. Pero es muy empinada. Y subirla todos los días es como re jodido. Oh. Re jodido. Y bueno. Pero esta es la primera vez que volvemos por el sendero. Así que vamos a ver. Qué tan... Qué tan útiles. Bueno, vlog. Estamos acá. Vamos a ver. Ah, ok. Sígame la cámara. Sígame la cámara. Ah, está bien. Este vlog vamos a hacer de policías hoy porque vimos contacto. Estamos haciendo una investigación. Sí. ¿De qué? Hemos escuchado ruidos extraños. Miramos por el balcón. Pasó una persona. Hasta la salida. Un tipo. Pasan un rato y escuchamos otro ruido. Y pasa la misma persona caminando medio extraño. Tuvo una resbalada previa. ¿Por qué era en la selva? En la selva. En la parte de afuera del complejo. Así que... Parecía bajo efectos de algo. Sí, de algo. Ha pasado por acá. ¿Dónde estás? Se escuchan voces. Se escuchan voces. Chicos, hay gente. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? No, está lejos. Está viniendo. Está viniendo. Tengo miedo. No, paren. Tengo miedo. No, no. No, no. Cuidado. No corras. ¿Qué haces? Escuchá. ¿Sabes qué? Deberíamos ir para arriba. Vamos por acá. No, la ayuda con el policía en acción. La quedó conectada, Jota. Bueno. No, la ayuda con el policía en acción. Bueno, blog. Ahí está el acusador. Lo que parece ser es que está perdido. En la droga. Pará, pará. No se va aquí. Le he dicho algo de la rotonda. El tipo se ha hecho el que no sabía dónde estaba. Mirá, nosotros sabíamos muy bien dónde estabas vos, pendejo. Este fue. Nosotros vamos a llegar al fondo de esto. ¡Hola, blog! Estamos sacando una foto, un arco iris muy wow, que puede empezar desde allá y termina ahí. Allá. Increíble. En parte de nuestros ojos, blog. Pero encima de la cámara se ven como varios. Mirá. Real. A ver, quiero ver si me entra en la foto. A mí no. ¿Por qué? Quiero ver cómo saca la foto. No, te digo que no me entra en la foto. No me entra el arco iris en la foto. ¿Ves? ¿Vos podés hacer esto? No puedo. Ah, la pobreza. Sí. Bueno, es el recontra. Mirá, ahí está el pájaro americano. Creo que llegó la viquí. No, no sé qué pasó. Ah, no, no, no. Por el viento. Algo se cayó. Bueno, como que hoy estuvo lloviendo todo el día. Ay, boludo, no le sacó foto al arco iris. No. Sí. Más de primera me parece montañosa, no pasó. Hola, vlog. Uf, ¿qué pasó? Jeze, perdíme. Yo, eso te lo dije. Hola, vlog. Le estamos mostrando un momento a momento lo que pasa acá normalmente. Sí. La gente quiere saber lo real. Lo que pasa. Lo que pasa. Sí. Lo que no sé qué iluminación poner, porque yo voy a quitar desde qué. Hola, vlog. Hola, vlog. Le acaban de mandar un fuck you al vlog. ¿Tenemos que ir todos? Hola, vlog. Hola, vlog. Sí, vos tenés que venir. Yo voy porque me jane. No, poné rajísimo. Poné rajísimo. No, no, no. Pero esta le está hablando para posibilidades. Ah, sí. Decíle, chica. ¿Vos tenés computadora, Lu? Sí. ¿No te puedo pasar mi cerebro? Sí. Sí, dale. ¿Vos te querés quedar haciendo la videollamada? No necesitas venir. Dale, sí. ¿Vos tenés? Andá tranquila, que yo también se me quema de la de la ruta. Sí. Chau, amigas. Besau. Un gente de beso. Chau. Chau. Hay un rap acá. Chico, sentía la pizza, dale. ¿Qué es mi rap? Y sí, bueno. Esto está seco ya, bro. ¿Qué es mi rap? Con las manos sucias. Uh, no sabés lo que estoy tocando. ¿Quién quedaba vos hablar con tus mamigas? No, ya corté. Chava, despachado. Ay, no, me aburre y tal. Ya le pregunté yo. A ver, no sabe cuando tenés tiempo para hablar. No tengo tiempo para hablar. Dejame. Vamos. Sigue con la cara. Sí. Hacen su cuello. A la mía. La otra llave. Y la arriba, la rosa. Es una pelota. Sí. Una pelota. Falta otra llave en el fin de la barra. Esta es mi mochila. Pero agarraron esa. Shh. Shh. ¿Se arraste mi llama? Sí, sí, me voy a bajar. Qué culito, papá. ¿Qué pasa? Chica. Acá nos estamos por subir a nuestra cama. Ah, no, no, no. Las más maduras. Llegó. La hoja. Lo que tantos. Tengo churros. Excelente. Qué jodera. Qué cosa rico, mamá. Me parece muy bien. Mira, lo saben, ¿qué comemos? Mamá. Mamá. Mirá, mamá. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. Estaba filmando esto. ¿Cómo lo haces? Se ha ido. Se ha ido. ¿Querés que te agarre esto? Sí, por favor. Ahí va. ¿Cómo cantás? Vale. 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 No, a ver esta parte. Dale. un sombrerito ¿no tenés? no un raquerito ¿un baile, no? ¿cómo se baila? ¿qué? ¿cómo se baila? ¿se gira la biqui? ¿qué gano esto? ¡uh! se picó ¿se la ven? me apagan una luz y ya no hice de por qué pero ¿se la ven? ¡ay sí! ¿no saben? el aracneo ¿qué vamos a ver? West Virginia ahora empieza la parte que ahora estamos acá la gente está muy muy hinchas bueno, no se la ve, boludo la puta madre a ella no come una cerveza la pez ¿qué quiere? a fuego, abrimos ¡va! ¡guíralo! 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 No sé si es de acá, pero yo lo conozco Tengo uno para poner A ver Sí, a ver 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 Es muy feo Ay, no, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Vos decís? No, no estoy bien No tenés linda la cara No, no estoy bien ¿No? No Ay, contáles qué me está pasando La verdad que me preocupa ¿Estás fumando mucho? Sí Estás tomando mucho alcohol Estoy tomando mucha merca Oh, amiga ¿Se nota? ¿Se nota? Bastante ¿Qué decís papá? ¿Qué le parece que tiras la basura mañana? Mira para allá y para allá Ay, no No mire, no mire tanto ¿Decí que no? No ¿O sí? ¿Decí que sí? A ver Te pela ¿Es un pingardio? Es un A ver, Vicky A ver A ver Lo encontré Por favor ¿Qué es lo que te hace? No veo No, 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 no Venís más cerca Victoria, vení Agána a ver que cocodrilo es eso Bueno blog, acá estamos, hemos encontrado un espécimen de dentadura, la médica dice que es cocodrilo, acá no sabemos, también estamos pensando en poder hacer un prop de algo, y acá hay un panal de mar, esto es un panal de abejas de mar Filma los gusanos, vení, vos te das cuenta de lo lejos, como he llegado ya, vení, sígueme la cámara por favor, esto es un gusano muerto Ahí otro, acá, venga la cámara Por gente como, no, el blog no está preparado para ver La verdad es que fotra, de verdad si son gusanos, ah, oh, oh, señor No, 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 salí, salí, daña ¿Qué es eso? ¿Mila, no soy estúpida? ¿Qué es eso? Bueno, presentate Soy Juli ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Tucumán Ah, mira, otra tucumana No era de corrientes ella, no importa, es broma ¿Hace cuánto que estás en Australia? Hace seis meses ¿Hace un montón? Sí, en el estoy hace tres semanas Claro, bueno, bienvenida a Erle ¿Puedes meter un pincho? ¡Para, puede ir! ¡Quinoa, para! ¡Qué imbécil! Quiero filmar uno para el vlog Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? El que has pisado Está más grosso para filmar ¿Qué es eso? ¿Qué es esta clase de babosa? No, pero le abuso a eso, en serio A ver, ¿qué? Parece un cocodrilo, ¿sabes qué? Ay, te imagino No, eso es un bicho igual A ver Pero lo ve, lo ve una ¿Sabes que un chico de la nada abre? Chicos, no ¿Qué hablan? ¿No hablas de esa cosa? No, en realidad sí fue un cocodrilo Que de la nada abre un ojo y sale de abajo de la tierra Chicos, eso no fue un ojo No, Boluva, me puede ver una cabeza Es una piedra, Rosaria Es un coral Están llenos de tucsano, boludo Ah, repitiendo ¿Qué? Tú te la estás buscando Tú te la estás buscando Milagro, te voy a hacer un... Stop Vlog, quiero decir una cosa Acá, esas no saben Pero hay muchos pinches cocodrilos Vengan, sigan Cuida Muertos No A vos no te gustaría que venga alguien y te haga eso, ¿no? ¿Qué? Muerta No ¿Qué diría tu familia? Estaría triste Eso es una roca De verdad, ¿no? La pincha de canelajo como dice la pinta Pero eso no... Pero mira si... Tiene colmillo ahí Tiene colmillo como si fuese de un mini rinoceronte No, es así O este está arriba Esta es la mandíbula, la parte de abajo Así es Así es Así es Si no me equivoco Pero como no soy biólogo, no pino tanto No, esta no es la Coral Beach No des información falsa porque después nos bajan el video Bueno, estamos en Jubilee Beach Ya hemos pasado a Jubilee Pingo, estamos en la casa de los cocodrilos Acá creemos que hay como... Esto se llama mansiones, no sé qué pingó Creemos que es como un resort o algo así La zona, el vino de la mazón Ahí, ahí, yo ¿A qué? Otro ¿Puedo decir que este es para...? No, este es de un baby Ah, ese es mi hijo Acá hay un sustinho saurio No, cura un Hola, ¿no? Hola, blog Hola, blog Hola, blog Hola, blog Soy la nueva No, soy una invitada especial Ah, soy invitada especial Claro, no te confundas Estamos aquí Viendo el atardecer ¿Por qué? ¿Tú me estás tocando siempre? No sé ¿Qué dice? Acá hay cámaras en todos lados, ¿no? Puedes hablar así Así porque sí Yo también Hasta junio del 2016 Está, o sea Cuando veis el mapa de los homogás ¿Cuánto está cerca? ¿Cuánto está cerca? LOS DANGERCIAS LOS DANGERCIAS LOS DANGERCIAS Como me dañan El mapa de los homogás Todavía no se no es LOS DANGERCJA Por lo que si te sardines Ah, es de una inc Dartmouth No eres el sur Dis expectation Pero estamos... ...yendo al... MARCEL De una度 contra LOS DANGERIAS El top Es el naszych ¡M soothing Estamos yendo al laburo y bueno nada queríamos contarles cómo andábamos porque hace un momento que no hacíamos un vídeo así que bueno estamos muy ocupados estamos muy estresados muy ocupados trabajando y bueno nada en la ruta al camino al trabajo y bueno y bueno mi canción estamos que estamos tarde seguramente claro ayer fuimos a una fiesta salpada no entiendo como hemos hecho hoy me he despertado media hora más tarde bueno es que nos acostamos a las 6 y nos levantamos que hora? 8 y media? yo a las 8 y media, vos a las 8 y 10 creo sí, estuvo fuerte la cosa, fuerte, detalles más íntimos no sé si se pueden dar en este vídeo si quieren nos escriben y le pasamos la información privada hemos conseguido este trabajo que queda justamente por esta calle derecho para allá y con otra subida más la cantidad de subidas es que justo estamos en la montaña la cantidad de subidas que ahí son muy fuertes y ustedes preguntarán en dónde es el trabajo bueno nuestro trabajo es allá arriba de dónde sale este auto y ustedes preguntarán, ellos lo acaban de dejar vamos a tener que limpiar la shit que dejaron ellos sí, nosotros vamos a limpiar la shit que dejaron ellos lo que es la vida y es que doblamos y comienza la trepación uff esta subida manden un pulmosor para Gary directo desde Tucumán bueno por favor el valor pero yo vengo hablando vengo haciendo cosas vos que venís haciendo abanicándote con la plata la plata yo vengo aportando el vlog no te hagas vamos a hacer como un el paisaje ya bueno, y aquí estamos en Seastar Apartments en Seastar Apartments no doy más ahí bueno, y acá trabajamos acá dejamos nada chao vlog chao vlog nos vemos en Seastar Apartments ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Hola Vlog, estamos aquí con Pablo y Fito Alimentando las aves, Harry no me dice que les dé más comida Después de que les has dado bastante Sí, bastante Increíble Increíble la luz Increíble ¡Hola Vlog! ¡Amazing! ¡Hola Vlog! Sí, tenemos que hacer... ¡Saluda al Vlog! ¡Hola Vlog! ¿Cómo están? Les comentamos que estos días vamos a ir a ver el atardecer Un lugar fantástico ¡Amazing! ¡Vamos a ver todo esto! ¡Diffy épico! Los 42 de la morning salen los canguros y vamos a estar nosotros Y me dijeron a mí que los señores te hacen comida para que les dejas los besos ¡Ah, mira qué bien! los señores y qué experiencia quieren vivir y yo ojalá que me pate un canudo me encantaría tengo que guiar al conductor chico totalmente prendamos el porro nini hola blog estamos en un campo de un parque nacional perdón blog en un campamento en un campamento sí bueno haciendo fuego que es súper ilegal en este momento y estamos en la playa acá la playa hasta allá no se ve pero bien muy bien muy bien para el blog que lo mira por tres claro corre el tender porque para el blog el tender no no sí hola 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 todo menos frutilla ¡Ay, sí, bueno! ¿Ves como que... como que ni se da a leer? Bueno, Vlog, le estamos dando a nuestros animales semillas de girasol, que Harry les compró especialmente para ellos. Claro. Y nada, ellos generalmente se subían ahí solamente en el vidrio y ahora este como que... ya sabe cuál es la bolsa de comida y se vino más cerca para que lo haremos más. Y bueno, nada muy raro esto. ¿Qué pasa, papito? Tranquilízate. Este como que... como quiere sacar mucho y clava el pico cuarto. El único tema con estas criaturitas es que, bueno, dejan como un residuo ahí que la van pelando. Agarró la manzana, la corrió de su lugar. ¿La tiró? La tiró al pingo y... ¿Qué está pasando? Esta le tengo miedo. Al pobre le tengo que dar un poquí... Esto puede salir... esto va a salir muy mal. Sí. Y lo otro como que no... No, lo otro no me lo dejé de lado que se arma la gorra acá, ¿no? Es que no, boluda, no es así. Tendejo. Bueno. Taza, taza. Bueno. 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 Ya se está haciendo todo el cara. Es que... ¿A quién se le ocurre tirar... Esparcir en la mesa su comida, digamos? Bueno. ¿Qué? Toma el chapinito que me sacaba la bonga. Bueno. Esto que la viejo no lo vea. Ahí se va, ahí se va. Ahí se va, ahí se va. No, no se... 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 Tengo miedo. Ellos también se están corriendo. Ahí se va. Ya va, ya va. No hay más. Chica, go home. No. Go home. Ay, piensa que está por entrar. Bueno. ¿Qué acaba de hacer? Se fue al vecino. Que también le da comida. Y dijo, bueno. Aquí ya no tengo nada más que hacer. Nos cambiaron. Nos cambiaron. ¿Qué va a hacer? Es el ciclo de la vida, vlog. Bueno, vlog. Hasta la próxima. Hola, vlog. Hola, vlog. ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo a Pum. Hola, vlog. Ella es nuestra vlog. Ella es la roomie del vlog. Uf. Bueno. Hola, vlog. Hola, vlog. Hola, vlog. A ver, ¿qué es eso? White. White. Cambiemos. Bueno. Hola, vlog. Hola, vlog. ¿Por qué no nos querés esperar? ¿Por qué estás meando? ¿Y si? Vamos a hacer la vacila. Ellos también. Ellos nos estamos meando. Ellos nos estamos meando. Ellos nos están meando. Ellos nos podemos sacar. Claro. Y hacemos... ¡Vlog! ¡Vlog! ¿Estoy una roma? ¿Qué? No. ¿Estoy una roma? No quiero te mierda. Hola, vlog. Estamos acá. Estamos yendo a una fiesta latina. Latina. Bueno, acá vamos. Acá vamos a hacer un... Una filmación con la criatura más famosa de Early Beach. El Borja. ¿Así se llama? Borja es mi ánimo. A la foca marina. ¿És Borja? Esto no es Mar del Plata. Esto es... Early Beach. Hello, dudes. Hey, mate. Hey, mate. Hey, mate. Hey. de mi hijo te provee, no te he podido olvidar en este momento la dejó la mano en la pared y de mi hijo te provee, no te he podido olvidar de mi hijo te lo voy a intentar hace tiempo que he encontrado, no sigas como esta si no entiendes te he podido olvidar ¡Hola Blom! Estamos en la Latin Party ¡Hola Blom! Bueno Blom, aquel que trabaja trabaja como quiere ¡Hola Blom! ¡Idos! ¡Idos Blom! ¿Qué decir? Pero bueno por lo menos trabajando casi como uno quiere ¡Desahuciada, pobrecita! ¡Blog! Contanos Nada, ayer tuvimos una noche muy fuerte algunos peor que otros y nada, ahora estamos acá ganándonos el pan mientras la Vicky duerme Totalmente Es lo que ella costumía hacer ella no enamora mucho ¡Siempre, claro! Y nada Bueno Muy felices de igual, Blom Muy felices, muy felices Bueno Hasta la próxima, Blom ¡Chau Blom! ¡Háblame de ti! ¡Venga, venga, venga! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Porque quién va a traer las cosas para el brownie! ¡La Vicky! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Chin! 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 ¡Chin, chin! ¡Hola, Blom! ¡Hola, Blom! Nosotros hemos estado ahí porque ellos nos han necesitado y nosotros nos hemos quedado. Así que nada, bueno, está duro. Y estamos yendo en este momento a otro labillo más que surgió. Así que nada, es justo el mismo complejo de departamentos. Vamos a limpiar un lugar que es como nuestra casa, pero que no es. Allá se ve la mar. Bajando por acá voy al trabajo. Hola, blog. Hola, blog. Nos estamos yendo a hacer un trekkingcito acá. Sí. Que nada, hemos tenido el día off y hemos dicho por qué no. Why not. Why not. Además tampoco sabemos cuántos días, cuántos días, cuánto tiempo nos queda acá en Early. Así que hemos dicho, bueno, empecemos a hacer cosas que sí o sí tenemos que hacer. Estamos acá, así que acá estamos. En este día parcialmente en un lado yendo al trekking. Y además vamos a hacer otra aventura, blog. Pero viene, la vamos a guardar para dentro de un rato. Sí. No, no, está bien que la hayas nombrado porque da pie. Da pie. Está bien. Así que nada, vamos a estar ampliando en breve. Chao, blog. Chao, blog. Escucha, tienen que decir hola, blog. Escucha, pónganselos los tres ahí. Podrita de acá. Ah, sí. Sí, no, de esos tres. Ustedes tienen que decir hola, blog, al mismo tiempo. Hola, blog. Hola, blog. Hola, blog. Chabón. Chabón, pará. Te ha ido muy rápido. El blog no te puede seguir. Está durísimo el sendero. Estábamos subiendo en la montaña, bastante empinada. Pero muy bien. Esto desemboca en un lookout que se ve en toda la ciudad. Cuando lleguemos vamos a chequear que es exactamente lo que se ve. Acá hay un par de cagatubas. Hola. Hola, blog. Hola, blog. Hola, blog. Bueno. Estoy esperando que el lookout esté cerca. En mi vida llevo tanto en trekking. Así que bueno. Espero que esté ahí. Hola, blog. Estamos llegando a... Hola. 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 Hola, hermano. Hola, hermano. Hola, hermano. Con un chico de Australia, eh? Bueno. Sí, nada. Hemos llegado. Hemos llegado. Hemos llegado por ser australiano. Acá estamos. Bueno, luego. Sí, a mí. Sí, a mí. Así que bueno, nada. Una hora de trekking. ¿Ves tu casa? No, o sea, vi el barrio. Se voy a llevar a mi casa. Nunca lo he visto por el techo. Chicos, estamos muy cansados acá. Chicos, después de 35 días estando en una mina sufriendo con mineros maleducados que nos decían por favor ni gracias venir acá y compartir un momento tan lindo con amigos y gente hermosa en un divino lugar. Sí, soy nuevo. Soy Martín Martero, soy de Sagitario. Hay otro pelotudo de Sagitario. Gachi, pachi. Siempre hay gente que dice. Siempre hay gente que dice. No está pasando. Bueno, bien. Y bueno, nada. Una aventura, la verdad que increíble, muy linda y... Divertida. Gracias chicos por compartir esto conmigo. Bien. Corchito de Cornel Pringles. Me estoy cagado de calor. Estoy sufriendo con esta mierda. Hola, Blog. Bueno, ya estamos bajando. Ha sido muy divertido. La vista... Estaba muy buena, pero muy acotada. Pero el... El trail está bueno. Así que nada. Gracias por ver. Hola, Blog. Hola, Blog. Hola, Blog. Estamos yendo a la segunda parte de nuestra excursión del día. Que la mili hoy ya tiró una pista. Sí. ¿Querés tiró otra pista? No fue pista, pero bueno. Por el aire. Es por el aire. Es por el aire. Mateo, Tincho, ¿tenés alguna otra pista para tirar? Eh, ahora vamos a disfrutar mucho por las alturas. Por las alturas. Hola. Bueno, Blog. Estamos subiendo al... Al fondo vamos. Al coso para irnos. No, no está en el fondo porque no voy a conseguir una. Bueno, al lado de mi marido, disculpa. Eh, bueno, estamos... ¿Aquí? Acá, Blog. Eh, nada, muy emocionados. Muy emocionados. Muy emocionados. Nos han hablado muy bien. Nos han dicho que... Que han visto gallenas, así que... Y que el agua está muy tranquila. Así que, nada. Estamos felices. Muy emocionados. Estamos muy emocionados. Para vivir esta increíble experiencia. All together. We're friends. Love you. Sí. 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 You can check for my coupon of discount. MateoFlySiamate. For a 10% discount. Follow in our old social medias. Instagram, YouTube, Snapchat, Grindr. And talk to me, please. Bye, Mateo. Bye, Mateo. Bye, Vlog. Bye, Vlog. Bye, Vlog. Bye, Vlog. Stay tuned, Vlog. And as you can see, this is what it's like all the time. So if you like noisy and busy, this is your place. They'll have a band on tonight, no doubt. Looks like they're set up for one. Me embarassé, creo. This one here is Bartabella, Italian. Really, really nice. Yeah, nice and relaxed. Great food there, too. If you like some ice cream or cakes, this place here. They're just sticking their nose in. Really, really nice. They make it all there. What else we got? What else we got? If you're looking for something, maybe a spot on lunch or... Yeah, if you go to the front, you'll be looking for something. Whoa. That's nice. Just down on the right here down the arcade, there's the Parisio. Down the end, they've got pizzas and also a beautiful cafe that looks out of the water. That's really nice. What else we got? Oh yeah, we got the food trucks in here on the right-hand side. They're very popular. All fresh-made food. Lovely. And there's Magnums. There's a few of you know, there's Magnums. Magnums. That's the place to go. On the left here, you've got the shack. They're high around those electric scooters. And they're really handy if you want to get around and have a look at a few sites. On the foreshore, over in front of us on the right-hand right, is the Lagoon. It runs all the way from back there, right up to this side of this end of town. It's pretty long swimming pool, I think. There's a trap that starts there. And it runs its way all the way out through along the foreshore here, right through Coal Sea Marina resort first. And then just follow the white painted lines. And you'll go to the Coal Sea Marina. Go through that. It keeps on going all the way down to Cannonvale. So, it'll probably take two, two and a half hours to walk it. Or get the scooters. And it's like a little race track. You can just fly a little bit. But really good sights, because it goes out over the water a bit. And yeah, really, really fun to do. I hope you're looking for something to do for dinner or lunch. Straight across the water from where we are now. It's a place called The Normal East. It's a... It's a... It's a... Well, acá podemos ver que estábamos ahí hace un rato, en el trekking. And... Angry Jacks. Yeah. Asi que nada, hemos caminado bastante. Vlog, estamos yendo a vuelo en avioneta, para ver toda la barrera de arrecife. Así que Nada, estamos muy emocionados Parece que es un punto muy lindo para conocer Que justo nosotros estamos viviendo acá Así que nos viene Al pelazo Sí, vlog Así que nada, pues ya van a estar viendo Imágenes Alucinantes Bueno, salud Bueno, vlog, acá podemos ver Que es lo que vamos a hacer Salimos Del aeropuerto Y damos toda una vuelta Por las islas Vemos la barrera del recife Y volvemos por otras islitas Vamos a Bien piolas Bueno, vlog Hemos llegado al aeropuerto de Porcerpan Nos bajamos Wow Esto está sucediendo Esto está sucediendo ¿Quién está con nosotros? La Virgen de Pantone La Virgen de Pantone La Virgen de Pantone Gracias 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 Bueno, acá vamos a ir Vlog Oh no, mentira Aquel parece Bueno, con los hijos Agua KualIA Quelen Pantone Map La Virgen de Pantone Gracias Muchas gracias Vamos a ir альce La Virgen de Pantone ¿Quién pasa con Ligón? La Virgen de Pantone Copiloto I'm back and land until I turn the engine on Leave your seatbelt on If you might just slam a brake on Cause some little camo jumps out in front of me I want So 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.